Bueno, la Policía Militar del Autónomo Público, como parte de Fusina, se encuentra participando en esta operación de seguridad encaminada a brindarle seguridad a todas las personas que se desplazan a los diferentes puntos del país. En ese sentido, tenemos presencia desde el pasado 1 de octubre en las principales salidas de la capital. El día de hoy se ha reforzado esta presencia. Nos encontramos en la salida al Durazno. También tenemos presencia de la Policía Militar en el sector de Amarateca, en la salida a Danlí, salida a Olancho y salida al sur. Esto lo hacemos para garantizar la seguridad de las personas y también estamos brindando un mensaje preventivo para que puedan llegar con normalidad a sus destinos. ¿Cuántos elementos de la Policía Militar están laborando en esta salida? Bueno, la Policía Militar está trabajando al 100%. Estamos hablando de más de 3.200 efectivos diseminados en los 18 departamentos del país. Tenemos también operaciones en los barrios y colonias. Las ciudades también están siendo custodiadas por parte de la Policía Militar del Autónomo Público. ¿Ustedes están encargados de hacer de qué tipo de actividad aquí en esta salida? ¿De parar los vehículos? Bueno, recordemos que en este sector del Durazno hay varias instituciones que están realizando una labor de seguridad. Nosotros como Policía Militar, Policía Nacional, estamos brindando seguridad. También hay personal del Cuerpo de Bomberos, hay personal de COPECO y de otras instituciones que también están enviando mensajes preventivos. La prevención es muy importante, por eso se está haciendo énfasis en este punto, donde es una zona muy importante de la capital.